¿Qué es el diseño holístico? ¿Qué es el diseño holístico? El diseño de este proceso de investigación que llevo haciendo desde hace varios años es que son diseños que no tienen cambios. Básicamente es un diseño en donde se trata de canalizar de forma honesta, dejando de lado al ego lo que realmente ese cliente o esa empresa consciente quiere comunicar. Gracias. Gracias, aplauso. Me parece muy guay, un poco entregándome a la causa. ¿Y cuál es la causa? Pues yo participo como voluntario, como todos, en una asociación a día de hoy, todavía no es ONG, que se llama Madrid for Refugees y que tratamos de facilitar la adaptación de los refugiados, pues en nuestro caso a Madrid, pero a su sociedad de acogida. Y entonces, bueno, pues tenemos diferentes iniciativas para empoderarles, cursos de cocina en los cuales ellos son los chefs y los que llevan el poder, etc. Y en nuestro caso llevamos un curso de programación. Hemos visto que para nosotros, o que el mercado lo que más demanda y lo más gratificante es la programación web. Y entonces, pues hemos conseguido voluntarios de la industria, que son unos auténticos cracks, unos y unas. Y nada, entonces hemos construido un currículum y estamos tratando de formar lo mejor que podemos a profesionales para rellenar ese hueco y para ayudarles en su transición. Y bueno, pues desde aquí, todos los que queráis sumaros al proyecto, seréis muy bien recibidos. Y poco más que decir, cuando queráis, hablamos en los bares. Muchas gracias. ¿Quieres proyectarlo? ¿Se puede proyectar la imagen de ella, de Anita? ¿O no? ¿Lo tienes ahí en mano? ¿O mientras tanto lo va preparando? ¿Pasa palabra? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Dizzy Castro. Ante todo, pues estoy muy agradecida de estar en este evento tan privilegiado con unos ponentes que son de primera categoría. Estoy muy orgullosa de eso. Como les decía, mi nombre es Dizzy Castro y pertenezco a Asociación Humano. Humano sin H, una mano para el mundo. La Asociación Humano tiene tres líneas de acción. La primera, finanzas y valores para niños. Esa educación hoy en día, sobre todo por el tema de los valores, es bien privilegiada colocarla, sobre todo como actividades extracurriculares y en cursos muy específicos, por ejemplo, vacacionales, etc. Luego tenemos la parte de formación para emprendedores sociales de cualquier edad. Bueno, realmente esto lo lleva Luis Montraz y justamente Asociación Humanos viene de la quinta edición de Transformando Futuro que está dando el Centro de Empresarios de Málaga. Y como nuestro profesor, pues logramos que se incorporara como socio en esta asociación. Y finalmente yo llevo la parte de tercera edad, bienestar para la madurez. Y en este punto quiero detenerme un poquito porque somos el segundo país más longevo del mundo. Ya lo decía Inés, nosotros tenemos que trabajar para la tercera edad porque la calidad de vida que podamos mejorar ahora será lo que, digamos, las mejores expectativas que podamos dar a una España del futuro. Estamos en todas las redes, Instagram, Twitter, Facebook. Así que los invitamos a que nos sigan y que colaboren en lo que ustedes consideren conveniente con nosotros. Gracias. Es asociacionhumano.org, ¿verdad? Humano.org. Perfecto. Muchas gracias. Como veis, el nivel de ponentes. Adelante, joven. Bueno, yo soy José Luis Iñani. Primeramente quisiera agradecer a Empodera por el evento. También a la asociación Arrabal que siempre está con nosotros. Bueno, yo soy miembro de la comunidad Silicon Málaga. Silicon Málaga es una comunidad de emprendedores y agentes del ecosistema emprendedor de la Costa del Sol. Que lo que buscamos es fomentar la creación de emprendimientos tecnológicos. Y postulamos a Málaga como nuestro laboratorio de startups. Ya que es en la misma ciudad donde empezamos a validar y probar nuestras startups como un medio para poder crear modelos de negocios sostenibles. La comunidad se reúne cada último viernes de cada mes. Y en las reuniones de Silicon Málaga, a la cual hemos llamado el Startup Night, nuestro objetivo, una de las finalidades, es informar sobre los próximos eventos para emprendedores, programas de fomento para emprendimientos tecnológicos, nuevos miembros de la comunidad. También buscamos formar. En el tema de formación, ofrecemos workshops dentro del Startup Night. Todo es gratuito. También hacemos un debate. El siguiente viernes tenemos el debate sobre incubadoras de startups, por ejemplo. Y también compartimos experiencias con otros emprendedores. También buscamos aumentar las probabilidades de que los fundadores de startups puedan encontrar otros cofundadores. Entonces, buscan sus necesidades en el espacio para decir, estamos buscando un CTO o alguno u otro para completar ese hueco en el desarrollo de sus startups. También estamos fomentando y aumentando las probabilidades de que la inversión privada empiece a fluir en las startups. Y cuando hablamos de inversión privada, hablamos de pequeños montos de dinero. Pequeños y medianos montos. Ya que hay muchas startups que solo necesitan incluso unos 3.000 o 5.000. Entonces, estamos socializando eso. El proyecto consiste en creer, y creemos realmente, de que juntos, tanto emprendedores como agentes del ecosistema emprendedor de la Costa del Sol, podemos postular a Málaga como un referente internacional para el emprendimiento tecnológico. Les invito a que se unan a la comunidad de Silicon Málaga en la página siliconmalaga.es. Muchas gracias. María Sánchez, ¿verdad? Sí. Adelante, María. Bueno, muchas gracias, cibervoluntario y demás por el evento, porque la verdad que, sobre todo, los que lo conocen hace tiempo, me gusta aceptar aquí. Bueno, yo vengo, yo trabajo en la UMA y en la UNIA, pero estoy aquí para presentar Dataverse Málaga. Es una comunidad sin ánimo de lucro, enmarcada en un movimiento internacional. Los que sois de Madrid seguro que lo conocéis. Además, os aprovecho y os invito a un mega evento que hacen el 19 de septiembre, este jueves, súper chulo, un poco especial, ¿no? Porque es conmemorativo. Y, bueno, que es para los que no lo conozcáis, nosotros lo que hacemos básicamente es organizar encuentros en un ambiente informal, en un bar, tomando cerveza, donde hacemos networking y, bueno, se ofrecen varias charlas de datos, ¿no? Con permiso de Inés, porque es que su cierre de la charla, digo, me lo voy a apuntar para ahora, digo, pues si no hablo seis minutos. Yo con lo que hablo es un poco esa línea, ¿no? El poder de los datos, ¿no? O sea, precisamente nos está yendo bien porque estamos teniendo un enfoque bastante multidisciplinar, asociado a macroeventos, ¿no? Periodismo, pues incluso innovación social. Hola, si os apuntáis aquí, podemos organizar un database en un futuro en Málaga, sería muy chulo, no quiero mirar a nadie. Sobre innovación social estaría chulo, ¿no? Porque al final tiene mucha aplicación también, pues todo el tema de Big Data, analítica, ¿no? Visualización, que es lo que nosotros hacemos. Y, por otro lado, también, ya que estoy aquí, invitaros, bueno, todo lo que se genera de nuestros eventos se publica en abierto. Hemos hecho también una gran apuesta en este sentido por la divulgación, por el conocimiento, ¿no? Por expandir ese conocimiento, más allá de lo que es el Meetup presencial. Podéis verlo todas las presentaciones, las grabaciones de las charlas de los eventos que hemos tenido, que hasta ahora mismo han sido 15, porque empezamos a finales de 2014 aquí en Málaga, en la web datavirsmlg.com. Ahí estamos, por si os interesa, queréis contactar y demás. Y también, ya por último, pues, bueno, como imagino que también tiene mucho que ver con la temática de hoy, el día 30 de septiembre, o sea, de aquí a nada, dos semanas, hacemos un evento aquí en Málaga especial sobre, marcado en un congreso que hay de transparencia internacional en la universidad, en la térmica y tal, sobre datos, transparencia y buen gobierno. Bueno, así que estáis todos y todas invitados a participar, nos buscáis en redes, os sumáis y, bueno, vivís la experiencia, que al final esto también es como el tango, ¿no? Como lo que decíais antes. Muchas gracias. Gracias. Dos minutos, lo estáis clavando, ¿eh? Adelante. Bueno, yo soy Alicia, el proyecto nuestro es Málaga es Mundial, nosotros somos un programa de televisión que emitimos por toda Málaga, provincia de Málaga, y también Salta el Charco, porque se ve por Argentina, por un canal de Bahía Visión Color, BBC. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, nosotros manejamos estas tres temáticas principales, que son turismo, cultura y gastronomía. Y dentro de nuestro programa tenemos un segmento dedicado a los objetivos de desarrollo sostenibles, porque nosotros creemos que es importante que los consumidores, que es la propia audiencia nuestra, también se comprometan con estos objetivos de desarrollo sostenibles y aporten su grano de arena, en una sostenibilidad en el consumo que hagan, alrededor de esas tres temáticas de cultura, turismo y gastronomía. Bueno, pues nuestro programa ya lleva año y medio. La verdad, aquí a nivel regional somos bastante conocidos, estamos cubriendo todos los eventos que hay en materia de esas tres temáticas. Hacemos unos reportajes en los cuales entrevistamos a personalidades, ya sea de instituciones, de empresas, emprendedores, etc. Por ahí nos han visto, mi compañero es Alex, que es este chico que me está grabando en este momento. Y bueno, Alex es el productor, esta es una idea de él. Y hoy hemos grabado a varios de los ponentes que se han presentado aquí y vamos a lanzar estas entrevistas en nuestro programa, ya sea en la televisión o en nuestro canal YouTube, que podéis ver en Málaga es Mundial, en YouTube. Ponéis YouTube barra C barra Málaga es Mundial y allí vais a ver los cortos poco a poco que vamos a estar lanzando. Agradecer a la organización del evento por esta oportunidad de poder presentarnos y poder hacer estas entrevistas maravillosas. Estamos felices de ver tantos emprendimientos que están alineados a nosotros. Bueno, muchas gracias, ya se acabó el tiempo. Sí, perfecto. Esta pareja, él ahí se nerea, a ver, que no me lío, que no me lío. Arancha. Arancha y David. Adelante, Arancha y David. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos y a la organización, como no, por darnos este marco. Y veníamos a presentaros, bueno, os presento, soy Arancha, como he dicho, David, de la cooperativa Enreda. Y nosotros llevamos como unos 12 años aproximadamente uniendo tecnología y procesos de transformación social. Entonces, en ese marco nos hemos ido moviendo. Y ahí veníamos a presentaros precisamente nuestro último proyecto, que se llama Open ODS. Y, como no, tiene que ver con los 17 objetivos de desarrollo sostenible dentro de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Esta idea de Open ODS, de abrir los ODS, surge porque sabéis que los objetivos son objetivos globales, que tienen objetivos marcados por país, pero también se pretende crear ya metas en cada ciudad, en cada región, en cada provincia, que las universidades, que las ONGs, que las empresas tengan sus propias metas. Y nosotros comprobamos como que a nivel global y a nivel nacional, los objetivos están gestionados de forma bastante eficiente. Tú te metes en la página de Naciones Unidas y puedes ver más o menos cómo está cada objetivo en cada país del mundo. Pero cuando bajas un poquito la escala, cuando bajas la escala subnacional, es muy complicado saber cómo van los objetivos en una ciudad, qué está haciendo la universidad, qué está haciendo en Málaga y hacia dónde quiere ir. Entonces, nosotros llevamos muchos años trabajando tecnología para el gobierno abierto y teníamos clara que la solución a este tipo de problemas, al problema donde hay muchos creadores de información, de una información que tiene que ser gestionada de forma integral, la forma más eficiente de hacerlo era aplicando la filosofía del Open Data, de datos abiertos. Y de ahí surge la idea de crear un portal de datos abiertos para una gestión integral del objetivo de desarrollo sostenible. Bueno, y yo os explico un poco cómo funciona. En principio tiene varias patas, pero empezaríamos con una visualización. Todas las organizaciones e instituciones que trabajan con ODS pueden visualizar, pueden volcar sus datos para que se pueda visualizar qué están haciendo en cada objetivo de desarrollo sostenible. Cómo están trabajando cada una de las metas e incluso trabajando con los indicadores, para ver qué indicadores están utilizando y qué indicadores no se utilizan. Tanto a los que vienen ya dados globalmente por Naciones Unidas o otros organismos, pero también por los que hayan creado ellos mismos, que eso es importante. En resumen, lo que queremos hacer es hacer lo que literalmente decía Inés, aplicar la fuerza del dato para transformar el mundo. Muy bien. ¡Aplauso! Anita, tu turno. Ahí está, que lo vea el mundo, que se entere del mundo del proyecto de Anita. ¡Qué presión, eh! ¿Qué? ¿Qué lo digo primero en inglés o en español? Dile primero en español o en malagueño. O en malagueño, vale. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos en este evento. Me presento como Anita Tolarán. Es un placer conocer a todos en esta edición de Empoder Alive 2019. Voy a describir en pocas palabras nuestro nuevo proyecto. Hemos lanzado este nuevo nombre, Anita India Málaga. Este nombre pertenece a una nueva corporación multibranding, la cual ofrecerá una diversidad de marcas a través de ellas y sus productos. Como ejemplo, servicio, formación, difusión de comercio a nivel nacional e internacional, turismo, arte cultural, arte culinario, ocio. Esperamos poder subir esta escala. Este proyecto no solo se basa y se funda en el intercambio cultural entre los países de la India y de España, sino que esperamos llegar a más países. Este proyecto cumple en todos los niveles el compromiso de mantener un programa con nuestro medio ambiente correctamente estructurado. Conlleva la responsabilidad de establecer la sostenibilidad EcoGreen. Deseo a todos los miembros un gran éxito con sus proyectos. Gracias y buenas tardes. En inglés ya lo ha dicho él, si quieres. ¿No has traducido al inglés, no? You've already been translated into English, hasn't it? Pues si quieres, ¿lo quieres repetir en inglés o ya...? ¿Está grabado? Sí, lo voy a decir. ¿Sí? Sí. Bueno, venga. Pues ahora de inglés a español. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Anita Toleram y es un placer reunirme con todos ustedes en Empoder Alive 2019. Voy a describir con unas pocas palabras nuestro nuevo proyecto. El nuevo proyecto se ha lanzado hace muy poquito con un nuevo nombre que es Anita India Málaga, que es una nueva colaboración. Es un nombre que se corresponde con una institución de multimarca, marca que se corresponde con una diversidad de productos, servicios, formación, comercio internacional y nacional, turismo, arte cultural, arte culinario, ocio, y esperamos ampliar la escala de estos proyectos. Este proyecto no solamente es un intercambio de lo que pueden hacer países como España y India, sino que también puede llegar a otros países en un futuro próximo. Este proyecto cumple todos los niveles de un programa bien estructurado con nuestro entorno y su función es la de establecer una sostenibilidad ecológica. Esperamos de eso a todos los miembros. Gran éxito con sus proyectos y buenas tardes para todos ustedes. Hola, muy buenas. Mi nombre es Trinidad y vengo a deciros un par de cosas, nada más. Una de ellas es que, bueno, pertenezco y soy voluntaria del Nesi, que hemos hecho ya la segunda vez este año un evento sobre nuevas economías, pero realmente aquí vengo a hablarles sobre algo que está ocurriendo en Málaga y por lo cual, además, me estoy convirtiendo en activista. Y es hablarles de la Alianza Malagueña por la Emergencia Climática y Ecológica, que está sucediendo aquí en relación al tema que tanto hablamos de los ODS, aquí en concreto es el 17 y está surgiendo. Y, de hecho, en la semana del 20 al 27 os invito, porque va a haber una semana de movilizaciones aquí en Málaga, donde, unidos por el mar, por la limpieza y ver todas las cosas que estamos creando. En la universidad también, el miércoles 25, va a haber unas jornadas y unos talleres donde la comunidad científica, que tanto se ha hablado hoy por aquí, nos están dando datos, datos desde la catástrofe que puede suceder en Málaga de aquí a unos años, como no cambiemos cosas, que ya está sucediendo. Y les invito también que el día 27 hay una huelga global en cualquier zona, aquí en Málaga, como en cualquier parte de España, es a nivel global. Pues les invito a esta huelga y, sobre todo, porque lo que queremos y pretendemos es que, además, que hemos tenido por aquí a un organismo como es el Ayuntamiento, pues que realmente tomen medidas, tomen acciones y la participación ciudadana sea la que pida esa influencia política, que esto también lo hemos tratado aquí. ¿Por qué? Porque precisamente el propio Ayuntamiento y la comunidad científica dejan datos, que tanto también se han comentado aquí, datos que están en transparencia colgados, y cuando les dices por qué están haciendo estas cosas que están sucediendo, te contestan que ni siquiera lo han mirado. Entonces, yo creo que es hora de que nosotros, el momento es ahora, y es hora de que busquéis. Se llama Alianza Malagueña por la Emergencia Climática y Ecológica, y estamos pidiendo eso, la emergencia climática para aquí, para Málaga. Así que, ánimo a todos, ¿eh? Muchas gracias. Cerramos el círculo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es... Que te vean las cámaras, anda, hombre. Que hemos gastado bien focos en un teatro, ¿será para algo, o no? Bueno, mejor, mejor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marco Martínez, y, bueno, soy el promotor de la aplicación Mobile Clean Spot, un punto limpio más cercano. Esta aplicación lo que nos permite de forma muy fácil localizar aquellos puntos de reciclaje, o bien puntos limpios, o bien contenedores especializados, donde poder llevar todos esos otros residuos que generamos en nuestro día a día, ¿no? Como pueden ser aparatos electrónicos, móviles, pilas, aceite usado, ropa, incluso cápsula de café, ¿no? Y, bueno, voy a preparar una presentación, enseñando la aplicación, pero, bueno, es más difícil todavía, la hago aquí en vivo. Y, bueno, esta sería la aplicación, muy sencilla de usar. Simplemente seleccionamos la provincia y la localidad, pulsamos en siguiente, luego seleccionamos el tipo de residuo que queremos reciclar, por ejemplo, ropa, y ya se nos cargaría el mapa, bueno, en este caso Málaga, con todos los sitios donde podemos llevar para reciclar ropa, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos un contenedor que sería el de Madre Coraje, ¿no? También decir que tiene integración con el mapa de, bueno, en este caso de Google, pero también está disponible para iOS. O sea, si buscáis puntos limpios, en cualquiera de los marques la encontráis, ¿no? También decir que la aplicación tiene carácter social, ya que los mismos usuarios pueden añadir nuevos puntos limpios, con lo cual, pues, otros usuarios se pueden beneficiar, ¿no? Y ya, simplemente para terminar, pues, este proyecto lo que se busca es, precisamente, es fomentar el reciclaje, ¿no? Para ello, pues, trabajamos en dos vías. Por una parte, colaboración con entidades públicas, que son las que gestionan los puntos limpios. Y, bueno, la idea es fomentar el uso de esta aplicación en la ciudadanía, ¿no? Para que haya más usuarios que la puedan usar, ¿no? Incluso también se podía usar esta aplicación e integrar algunos servicios, sobre todo de ayuntamientos, como el tema de que nos notifique cuando está pasando por nuestra zona, por ejemplo, el camión para recoger muebles o dónde está localizado el punto limpio móvil. O, bueno, también para un sistema de recogida de residuos a domicilio, ¿no? Muy útil para personas mayores o con movilidad reducida. Y, bueno, también estamos buscando colaboraciones con entidades privadas, que suelen ser las que tienen repartidos por la ciudad, pues, contenedores, como, por ejemplo, el caso de Madre Coraje, ¿no? Para fomentar el uso de la aplicación. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Soy sutil, ¿eh? ¿Ya? A ver, a ver. ¿Cuánto queráis? Vale, muchas gracias. Bueno, pues, nosotros somos Mariola, Gema, y venimos de un proyecto de la Junta de Andalucía que se llama Andalucía Compromiso Digital, cuya red de voluntariado la gestiona Cruz Roja. Y, bueno, estamos a nivel de toda Andalucía, en municipios de más de 20.000 habitantes. Y, bueno, aunque mi compañera ahora va a comentar todas las, digamos, en qué consiste nuestro trabajo y demás, pues, quiero agradecer este espacio, este tipo de eventos, porque la verdad es que a nosotros que estamos día a día conociendo personas con un nivel muy bajito de conocimiento, es, digamos, el 90% de nuestro público objetivo al que nos dirigimos, pues, es súper interesante el poder darle, cada vez que hablamos con ellos y motivarlos, mostrarles todas las opciones de vida que tienen a través de las nuevas tecnologías y ellos no lo saben. ¿Vale? Y ya, pues, se lo paso a mi compañera Mariola. Bueno, simplemente comentaros que llevamos en marcha desde el año 2007 y, bueno, un poco, pues, surgió por el tema de crear puentes de las nuevas tecnologías hacia las personas. Como vosotros veis, además, en primera mano, las nuevas tecnologías avanzan a cada segundo y, si no se les da formación gratuita a toda la población, pues, se quedan atrás. Pretendemos empoderar a todas las personas, pretendemos mejorar su calidad de vida a través de esas nuevas tecnologías. Nosotros, bueno, lo que hacemos, el modo superandi de dar esta formación es hacerlo mediante acompañamientos digitales en nuestro primer formato, en el que, bueno, son talleres de una hora y media de duración sobre un tema en concreto y es impartido por un voluntario nuestro. Y después, jornadas. Las jornadas, pues, es a un mayor número de personas, por ejemplo, esto sería perfectamente una jornada, sobre un tema un poquito más en profundidad, más alargado en el tiempo. Simplemente, nosotros, que sepáis, bueno, ya lo ha dicho mi compañera, estamos en toda Andalucía. ¿Una página web tenéis? Sí, eso es lo que iba a decir en ese momento. Nuestra página web es www.andaluciacompromisodigital.org. Ahí está mucha información, están también todos los teléfonos de contacto de todas las provincias y, además, pues, bueno, hay también multitud de cursos online gratuitos que, bueno, que tenéis acceso totalmente libre. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.